¿Qué es el plan de la vivienda? En definitiva, obras que hagan a mejorar la calidad de vida en barrios que están pasando por una situación muy difícil. Lo que fuimos tratando es de abrir calles dentro del barrio, un barrio que nació con una urbanización irregular, entonces buscamos la forma de pavimentar, de asfaltar estas calles para poder brindar una circulación por dentro del barrio, para que pueda acceder la ambulancia, para que pueda acceder el camión de bomberos, para que pueda acceder el camión de la basura. O sea, es una forma de integrar a todos estos vecinos y darle los servicios básicos que tiene que dar el municipio. Lo que estamos haciendo es asfaltar, iluminar y todo lo que tenga que ver con obra pluvial, desagües, tratar el agua para que se canalice, para que vaya a los pluviales, y no sea un lugar que ante cada lluvia se genere un lugar intransitable. Ahora estamos trabajando en el sector conocido como La Quinta, que es lo que va entre la avenida Rolón y la calle Jorge Ñuberi, y vamos a seguir trabajando a lo largo de todo el barrio, tratando de llegar a todos los lugares que podemos acceder con asfalto, luz, agua, cloacas. Todos los barrios queremos acercar mejor calidad de vida. Es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo, pero lo vamos a hacer de manera ininterrumpida.